Aplicaciones móviles para facilitarnos el día a día, soluciones para las Smart Cities o la creación de espacios virtuales. Estas son algunas de las 21 ideas seleccionadas entre más de 100 candidaturas que durante los próximos meses se desarrollarán en el Explorer Space UPV. Con este espacio, la Universidad Politécnica de Valencia se suma al programa Explorer Jóvenes con Ideas impulsado por Banco Santander. Lo que era el programa Youth, que ahora se llama Explorer, empezó más con lo que eran ADLs, agencias de desarrollo local. Y las ha mantenido, pero se ha dado cuenta que muchas de estas startups con un potencial de crecimiento las va a encontrar más en las universidades. Y desde hace unos años ya el programa se ha volcado más en universidades y como no, tenía que venir aquí a Ideas el programa decano de la Universidad Española en la creación de empresas. El programa brinda formación y asesoramiento personalizado, así como la posibilidad de optar a financiación para desarrollar el proyecto o viajar a Silicon Valley, el referente mundial, en innovación. Por el espacio coordinado desde la Politécnica de Valencia ya han pasado más de 100 emprendedores y casi 90 proyectos. El programa Explorer es un programa que, sobre todo, potencia los modelos de negocio de base tecnológica y, sobre todo, que están desarrollados en plataformas digitales. Pues mucho desarrollo de aplicaciones móviles, mucho desarrollo de plataformas web. Entonces, la mayor parte de esos proyectos son tecnológicos de esas características. Y luego también tenemos otro tipo de proyectos más industriales. Vimor 3D ha sido uno de los seleccionados. El equipo, compuesto por José Guillermo, José Luis, Joaquín y Vicente, ha conseguido que su proyecto inicial de diseño y prototipado con plástico haya pasado a poder imprimir con hormigón y construir una vivienda personalizada. Tras ser escogido, Vicente participará en las sesiones de prácticas y talleres. Llevamos alrededor de tres años con unos compañeros de la universidad, empezando una startup, empezamos en impresión en plástico y ahora estamos imprimiendo con hormigón. Y pensé que, bueno, como CEO de la empresa era importante formarme para dirigirme mejor la empresa, que vaya todo bien, que te enseñan, hay mentores muy buenos y he pensado que es una buena oportunidad. En la pasada edición de los premios Youth, dos proyectos liderados por alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia fueron galardonados. Por una parte, celeros en la categoría de Innovación Tecnológica Disruptiva, por el revolucionario sistema de transporte para viajar a mil kilómetros por hora. Y por otra, Angélica Beyber, promotora junto a Antonio Aledo del proyecto Innovation Drone Systems, que resultó finalista en Youth Mujer. Su idea a día de hoy ya está en fase de crecimiento. Lo que hacemos es hacer la topografía de toda la vida con herramientas innovadoras, como es el caso del dron. De esta forma, ajustamos los tiempos de ejecución, es decir, un trabajo que puede tardar una semana, nosotros lo hacemos en unas horas de campo, y aportamos muchísima mayor información del terreno y del elemento que estamos analizando que con otras técnicas convencionales. Tras la sesión inicial, arranca el programa Explorer Jóvenes con Ideas en la UPV. Tras la sesión inicial, arranca el programa Explorer Jóvenes con Ideas en la UPV.